En el vídeo anterior vimos lo que sucede cuando tenemos resistencias en serie, ahora vamos a ver qué sucede cuando tenemos resistencias en paralelo. Tomemos un color vibrante, magenta, y en esta ocasión voy a dibujar mi circuito, más o menos así, donde aquí tengo mi batería con la terminal positiva, la terminal negativa, mi conductor perfecto, pero aquí voy a tener dos resistencias en paralelo, voy a tener una bifurcación, aquí tengo una resistencia y aquí tengo otro camino con otra resistencia, y se unen en este otro punto. Vamos a llamar esta resistencia 1 y esta resistencia 2, y también indicamos la poco intuitiva convención de que la corriente va en este sentido. Aunque nosotros sabemos que en realidad va en sentido contrario. Quiero seguir insistiendo en esto porque me parece importante comprender lo que está ocurriendo en la realidad, de que aquí tenemos los electrones y son los electrones los que se mueven por el circuito de la terminal negativa hacia la terminal positiva. En el vídeo anterior vimos que al tener dispositivos o componentes en serie, la corriente en todo el circuito es constante, pero ahora pensemos qué es lo que está ocurriendo aquí. Veámoslo desde el punto de vista de los electrones que van a fluir con cierta tasa o cierta velocidad y van a llegar a esta bifurcación. Aquí van a tener que elegir por dónde se van a ir, algunos irán por este camino de arriba, otros se irán por este camino de abajo. Si pensamos en ello veremos que el flujo de electrones en esta rama de arriba más el flujo de electrones en esta otra rama de abajo tendrán que igualar al flujo de electrones en esta parte de nuestro conductor perfecto, y después regresarán al mismo camino en este lado. Si lo pensamos de esta manera, y aquí retomamos la convención de que ésta, aquí va nuestra corriente, y esta corriente la llamamos I1, tenemos a los electrones que se muevan a cierta velocidad, llegarán a la bifurcación y dependiendo de las resistencias, algunos electrones irán por arriba, otros por abajo. Si las resistencias fueran iguales y seguimos usando la convención de que, digamos que la falta de electrones va en este sentido y fluye de igual manera en ambas ramas, siempre y cuando las resistencias sean iguales, la corriente se va a dividir en la bifurcación, ya que se pasan por aquí, pasan por acá y acá se vuelven a unir, por lo que la corriente en este lado de acá también va a ser... ¡Ay qué fea flecha! Esta corriente... no, mejor la dibujo bonita. La corriente que pasa en esta parte del circuito también va a ser I1, pero veamos cuál es el valor de las corrientes que se bifurcan. Vamos a nombrar a la corriente que pasa por acá y por acá como I2, I2, y la corriente que se va por acá y por acá como I3, I3. Podemos imaginar esto como si fueran tuberías, que la corriente llega a esta bifurcación, esta corriente I1 llega a la bifurcación y es igual a la corriente que sale de esta bifurcación, que es igual a I2 más I3. Pueden imaginarse que si I2 es igual a 5 coulombs sobre segundo y I3 es igual a 6 coulombs sobre segundo, en un segundo dado, aquí donde se unen ambas tendremos 5 coulombs que vienen de esta rama, 6 coulombs que vienen de esta otra y en total tendremos 11 coulombs por segundo. Aquí tendremos 11 coulombs por segundo, cuando ambas corrientes se mezclan. Espero que esto les ayude a entender que esta corriente de acá es la combinación de estas dos corrientes. Ahora, ¿qué otras cosas sabemos? Sabemos que el voltaje a través de este conductor ideal es constante, vamos a dibujarlo en otro color. El voltaje a todo lo largo de lo que estoy dibujando aquí, en este lado de nuestro conductor perfecto, podemos ver esta parte morada como una extensión de la terminal positiva y de manera similar, pero ahora voy a elegir otro color, esta parte de acá que estoy poniendo en naranja, podemos considerarla como una extensión de la terminal negativa. Así que la diferencia de voltaje entre estas dos terminales la llamamos voltaje V, que es el voltaje entre este punto y este otro, y es el mismo que el voltaje que está en el extremo de R2, en estos extremos, y entre el extremo de R1, que a su vez es el mismo voltaje que se encuentra en esos extremos de acá. Entonces, ¿cuál será la corriente total del sistema? Podemos imaginar esta bifurcación como una caja negra, como una caja negra, todo esto, con una sola resistencia combinada, por lo que la corriente total del sistema será, aplicando la ley de Ohm, voltaje entre la resistencia total, y esto es igual a la corriente que va a pasar por R1. ¿Cuál va a ser esta corriente 1? Que está pasando por aquí, será el voltaje que pasa por este resistor dividido entre la resistencia. Esto es lo que nos dice la ley de Ohm, la escribimos nuevamente acá, la ley de Ohm es voltaje igual a resistencia por corriente, o recordando nuestro mnemónico, Victoria es la reina de Inglaterra. Despejamos la corriente que es lo que nos interesa y nos queda que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Ya habíamos dicho que el voltaje que pasa por aquí es el mismo en todo el circuito, así que nuestro voltaje entre resistencia total va a ser igual a este voltaje entre la resistencia 1 más, y lo mismo aplica aquí para la resistencia 2, el voltaje que pasa por R2, que es el mismo voltaje en todo el circuito, dividido entre el valor de esta resistencia, así que va a ser igual a B entre R2. Todas estas Bs son iguales, por lo que podemos eliminarlas de aquí o dividir todo entre voltaje y nos va a quedar que 1 entre la resistencia total es igual a 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2, y ustedes pueden decir, bueno, si tenemos aquí una tercera resistencia en paralelo o una tercera rama, pues igual aquí agregaremos un término más 1 entre R3, o si tuviéramos 4 resistencias en paralelo 5, 6N, agregaríamos tantos términos 1 entre el valor de la resistencia como ramas con resistencias tengamos acá. Ahora, veamos si podemos usar esta información para resolver un problema, y normalmente es más fácil resolver un problema que explicar todos los conceptos que están detrás de éste. De hecho, en la mayoría de los problemas de circuitos se usan matemáticas muy básicas. Vamos a despejar esta pantalla. Aquí tengo una batería, más o menos, de 16 volts, y sólo para afirmar que aunque es recomendable dibujar ordenadamente o circuito, yo si quiero, lo puedo dibujar así, más o menos algo, aquí hay una resistencia que hace algo extraño por acá, aquí está el conductor, aquí hay otra resistencia que se une con esta otra acá, y cierro mi circuito. Esta cosa extraña que he dibujado, y que jamás verán en ningún libro de texto, es topológicamente el mismo circuito que dibujé anteriormente, aunque ahora le voy a agregar números. Digamos que esta resistencia aquí a la izquierda es de 20 ohms, 20 ohms, y la resistencia que se encuentra aquí es de 5 ohms. Lo que quiero saber es cuál es la corriente que circula por todo este sistema. Más o menos, dibujamos la corriente, por acá, siguiendo nuestra convención. Lo primero es encontrar cuál es la resistencia equivalente y luego usar la ley de ohms para calcular la corriente. ¿Cómo encontramos la resistencia equivalente? Bueno, acabamos de mostrar que 1 entre la resistencia total es igual, es igual a, en este caso, 1 entre la resistencia de 20 ohms, más 1 entre esta otra resistencia que es de 5 ohms. Vamos a hacer una suma de fracciones, espero que recuerden cómo hacerla. 1 entre RT es igual, tenemos este término común denominador, 20, 1 más 1 quinto, para que esté en términos de veinteavos, son 4 veinteavos, así que es 1 más 4, tenemos 5 veinteavos, que es lo mismo que 1 cuarto, 5 por 1 es 5, 5 por 4 es 20, esto es equivalente. Por lo tanto, nuestra resistencia total va a ser igual a 4 ohms, así que podemos redibujar este circuito loco, como algo así, podemos dibujar este circuito aquí, muy bonito, con esta resistencia, su batería, que es de 16 volts, positivo o negativo, esta resistencia es de 4 ohms, ya que todo esto combinado son 4 ohms. Si tenemos una diferencia de potencial aquí de 16 volts, la corriente va por acá, dibujamos de nuevo la corriente siguiendo la convención, la corriente va hacia acá, y nuestra resistencia es de 4 ohms, ¿cuál va a ser la corriente? Bueno, ya quedamos que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, sustituimos valores, nuestro voltaje es de 16 volts, esto es igual a la resistencia de 4 por nuestra corriente, despejamos la corriente, nos queda que es 16 entre 4, que a su vez es igual a 4, 4 amperes. Ahora hagamos algo interesante, encontremos cuál es el valor de la corriente que pasa por estas resistencias, para que traer tan o过so, todos estos momentos tengan stronger, entonces vamos a participar, vamos a participar en esta crunch, Gracias.